Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más encantadores de la antigüedad, los Jardines Colgantes de Babilonia. ¿Existieron realmente? ¿Quién los construyó y por qué? Vamos a descubrirlo juntos para entender la historia detrás de los Jardines Colgantes. Primero necesitamos situarnos en el contexto histórico. Babilonia, una de las ciudades más grandes y majestuosas de la antigüedad, se encontraba en la región que hoy conocemos como Irak. Babilonia alcanzó su apogeo bajo el reinado de Nabucodonosor II, que gobernó desde el 605 al 562 a.C. Este rey es famoso por sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido el legendario Ziggurat conocido como la Torre de Babel. Los Jardines Colgantes son considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo. Según las leyendas, eran una serie de terrazas ajardinadas, repletas de árboles, flores y plantas exóticas que parecían colgar en el árbol. La descripción más detallada que tenemos proviene de fuentes griegas, muchos siglos después de la caída de Babilonia. Estas fuentes hablan de un sistema complejo de irrigación que llevaba agua desde el río Eufrates hasta los jardines. A pesar de las descripciones detalladas, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente de los Jardines Colgantes en Babilonia. Esto ha llevado a algunos historiadores a preguntarse si realmente existieron o si son sólo una leyenda. Una teoría interesante sugiere que los Jardines Colgantes no estaban en Babilonia, sino en la ciudad asiria de Nínive y que fueron construidos por el rey Senaquerib. Esta teoría se basa en inscripciones antiguas que describen un jardín muy similar en Nínive. Si los Jardines Colgantes existieron, ¿cómo lograron mantener tanta vegetación en una región tan árida? La respuesta podría estar en la avanzada ingeniería de irrigación de los babilonios. Se cree que utilizaron un sistema de poleas y cadenas, conocido como la rueda persa, para elevar el agua. Otra explicación es que los jardines no eran tan colgantes como se describen, sino que eran terrazas elevadas que, desde lejos, daban la impresión de estar suspendidas en el aire. Independientemente de su existencia real, los Jardines Colgantes de Babilonia han dejado una huella profunda en la cultura y la imaginación popular. Han inspirado innumerables obras de arte, literatura y arquitectura a lo largo de los siglos. Lo que es seguro es que los Jardines Colgantes, reales o míticos, representan el poder y la grandeza de una civilización que dejó una marca indeleble en la historia. Las principales fuentes de información sobre los Jardines Colgantes provienen de escritores griegos y romanos, como Estrabón, Diódoro Sículo y Filón de Bizantia. Estos autores describieron los jardines en sus obras, aunque escribieron varios siglos después de la época en la que se cree que existieron. Es importante recordar que estas descripciones podrían haber sido influenciadas por mitos y relatos orales transmitidos a lo largo del tiempo. La falta de fuentes babilónicas directas agrega un nivel de misterio y especulación a la historia de los jardines. Una de las historias más populares asociadas con los Jardines Colgantes es la de la reina Amitis, esposa de Nabucodonosor II. Se dice que Amitis, originaria de una región montañosa, extrañaba la vegetación de su tierra natal. Para consolarla, Nabucodonosor habría mandado construir los jardines. Aunque esta historia es romántica y atractiva, no hay evidencia concreta que la respalde. Sin embargo, añade una dimensión humana y emocional a la leyenda de los Jardines Colgantes. Los Jardines Colgantes de Babilonia nos recuerdan la capacidad humana de soñar y crear maravillas que desafían el tiempo y el espacio.